Tu Palabra Hoy ¿Por qué María Magdalena va tan a prisa? ¿Por qué los apóstoles Pedro y Juan corren en este domingo de Pascua? Ver a Jesús resucitado fue para María Magdalena la más gran experiencia de su vida. Y los apóstoles corren también luego de su anuncio para poder encontrarse con Jesús. ¿Cuál será nuestro anhelo en esta fiesta de Pascua de encontrarnos con Jesús? ¿Podremos correr nosotros también a Él, a su encuentro? ¿Lo buscamos realmente? ¿Somos capaces como la Magdalena de anunciar a otros con alegría que Él ha resucitado? Le pedimos al Señor que nos ayude para que como ella podamos anunciarlo siempre y como los apóstoles vayamos siempre corriendo a su encuentro.